Los festejos comenzaron incluso antes de que el partido de Melec Deportivo Quito terminara y se extendieron hasta esta madrugada. Los hinchas no se contuvieron al demostrar su alegría por la obtención de la esperada estrella 14. Todavía no se pitaba el final del partido y en las calles ya se vivía una fiesta. En Guayaquil los hinchas se autoconvocaron espontáneamente en sitios que ya son tradicionales. La avenida 9 de Octubre en primer lugar. Por siempre, para siempre, el mejor, el ídolo del Ecuador. Aquí las calles fueron literalmente copadas por centenares, por miles de seguidores barcelonistas que dieron rienda suelta a un festejo contenido por casi 15 años. Valió la pena la espera, por supuesto, todo el año el estadio valió la pena la espera y aquí estamos, celebrando el triunfo. Mientras ellos celebraban en la 9 de Octubre, otro grupo, igual de entusiasta, hacía el dúo desde la ciudadela Urdeza al norte de la ciudad. La calle Víctor Emilio Estrada fue cerrada al tráfico vehicular y declarada oficialmente zona de festejo. La alegría máxima, 14 años esperando este triunfo. Esta bandera la tengo guardada 14 años. La emoción no solo se tradujo en gritos y en cánticos, sino también en lágrimas no contenidas. Pasaron 14 años, pero valió la pena. Gracias Dios, gracias Novoa. Gracias, gracias jugadores, gracias hinchadas. Nunca, nunca dimos nuestro tercer. Siempre estuvimos ahí. Gracias Dios, gracias. La emoción de los hinchas fue compartida por la dirigencia. Unidos vieron el partido entre Melec y Deportivo Quito y festejaron el resultado. Haber cogido un equipo como Trigo en el décimo puesto y haberlo puesto en los lugares más expectantes del campeonato, creo que vale la pena disfrutarlo. Y la fiesta no solo fue en Guayaquil. También en Quito los hinchas salieron a las calles felices y se reunieron para gritar su alegría, por lo que significó el resultado en el Estadio Olímpico Atahualpa. Hasta lo que dure la eternidad con Barcelona. ¡Renación grande! ¡Renación grande! ¡Volvimos! ¡Ahora sí! Una celebración que se detuvo momentáneamente para dar paso hoy a la jornada de trabajo, pero que seguramente será retomada el fin de semana, cuando los hinchas finalmente vean y disfruten lo que han esperado durante años. La vuelta olímpica de Barcelona campeón.